Ayuda para Sebastián que pueda ir a casa. Sebastián al nacer se quedó sin oxígeno por un corto tiempo, lo que le causó hipoxia severa a nivel cerebral. La hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre. Desde que Sebastián nació, ha estado en intensivo en múltiples estudios con diferentes neumólogos. Sebastián depende de una tracheotomía para poder respirar. Sebastián requiere de un generador y un aire para que le puedan dar de alta. Así que tiene que estar en su casa. Cualquier aportación será una gran ayuda. Un bebé. Mire, el ATH móvil, usted tiene el teléfono ahora mismo, yo estoy seguro que lo tiene al ladito de usted o en su bolsillo. Hoy domingo, usted se siente bendecido, está saludable, sus hijos están bien. Miren, haga algo bonito hoy, miren, 939-223-1642. 939-223-1642. Ese es el ATH móvil, le puede tirar una foto al televisor para que tenga el teléfono ahí, es más fácil. 939-223-1642. Y lo que usted sienta, ayude a nuestro amiguito, a Sebastián. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, este es Puerto Rico, gana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!